Blog Aguantelota, desde 2005 junto a Lottachweger y la hinchada minera, presenta Aguantelota Radio. Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, entrevistas, historias y todo lo referente a la participación de Lottachweger en el torneo de la tercera división A 2022. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres Aijón. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Iniciamos un nuevo programa de Aguantelota Radio, capítulo número 185, hoy día viernes 27 de mayo, en donde vamos a realizar toda la previa del partido del domingo ante Deporte Renco. Deporte Renco jugaba siempre los sábados, pero ahora va a jugar un domingo porque tuvo cambio de entrenador y le están dando más tiempito para trabajar con el equipo. Vamos a tener datos, estadísticas, análisis de lo que va a ser esta previa, la programación de tercera B y de tercera A, y en el momento histórico vamos a recordar una copa un poquito olvidada. Año 1983, Copa Ernesto Alvear. Vamos a ver cómo le fue a Lottachweger en ese torneo allá en el año 1983. Dato, estadística, historia, todo lo que tú quieres saber del equipo minero lo tienes acá en Aguantelota Radio, trabajo de Alejandro San Martín, Mauricio Quiro Villegas, Gerald Dexel y que les habla Luis Torres Aijón, con el gentil auspicio siempre de Helado Rex, Ojalatería Emanuel y Maceteros de Yeso Yasmar, que están siempre con nosotros. Después de la pausa iniciamos este programa dedicado a la previa del partido de Lottachweger ante Deportes Renco. Somos Ojalatería Emanuel, una empresa líder, seria y comprometida con el trabajo realizado. Fabricamos productos como corros, tubos, ductos, campanas, canales, caballetes, cañones de combustión lenta y mucho más. Lo esperamos en Avenida Escuadrón 3510, Rotonda Cruz de la Mora, Lagunillas 3, en Coronel. O contáctenos al más 569-9995-3573. Ojalatería Emanuel. Maceteros de Yeso Yasmar, arte y creatividad. Te ofrece un amplio número de diseños, modelos de ninfas, manos, caracoles, zorros, búhos y mucho más. Ubicados en Paraguay 976 Las Higueras, Talcahuano. Contáctenos al Fono más 569-4298-7940. Porque pequeños detalles causan grandes sonrisas, lleva un macetero Yasmar y conquistarás felicidad. Helados Rex. Los mejores helados artesonales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio. En el primer segmento de nuestro programa, como siempre, hacemos la previa del partido que se afronta el fin de semana cada viernes. Este segmento es Gentileza de Helados Rex. Los mejores helados artesonales de Lota, ubicados en Lota Bajo, han ido al Pinto 195 a la entrada del Paseo Peatonal. El partido del domingo ante Deportes Rengo, tiene varias cositas que conversar. Primero está el hecho de que Lota Schweiger tiene una baja sensible. Esa baja sabemos que es Francisco Arancibia, el 10, el volante creativo, el jugador distinto que tiene el plantel minero a la hora de generar fútbol y ocasiones de gol para nuestro equipo. Una baja sensible que esperamos pueda ser suplida de buena manera. Nombres hay, podría ser tal vez Enzo Figueroa, podría ser tal vez Omar Rojas, pero sabemos que Mario Salgado y Manuel Martínez, naturalmente, hacen diversos cambios en cada formación y por lo tanto siempre es un enigma. Hasta el momento ha pasado que en más de alguna oportunidad también han hecho cambios producto de diversas situaciones al último momento de entregar la planilla de cada partido. Lota Schweiger visita a un complicado Deportes Rengo. Lota viene de vencer 2-0 a Rancagua Sur, en donde pudo haber sido tranquilamente una goleada, pero que genera un triunfo que le permitió trabajar de buena manera. Trabajaron en el Federico Schweiger también. Recalcar que también la cancha de la población Berta también le ha servido para entrenar en pasto natural y eso, luego de la victoria, hace que el equipo afronte de buena manera naturalmente las semanas, con otro aire, con otra motivación, con un ambiente mucho más distendido, un equipo que está unido, un equipo que está con deseo, ¿verdad?, de lograr los objetivos y que luego del triunfo ante Rancagua Sur, naturalmente, irá en búsqueda de los puntos allá en Rengo. El equipo que está complicado es nuestro rival, Deportes Rengo, y eso lo hace mucho más difícil en un partido que tiene, dijimos, algunos puntos que hay que tener en cuenta. Primero, Deportes Rengo viene de 3 derrotas consecutivas. Ganó en la primera fecha a Rancagua Sur de visitante por la cuenta mínima y luego ha perdido sus 3 partidos, incluyendo 2 partidos de local, lo que hace, naturalmente, un rival súper complejo porque querrá salir de perdedores. Segundo, tuvo una semana muy turbulenta, estuvimos escuchando una extensa entrevista que se le hizo al presidente Deportes Rengo por una emisora amiga de la ciudad renguina y hay conflicto, hay tema en Deportes Rengo. De partida, Matías Leiva, el entrenador, renunció, se le pidió la renuncia. Asume, en el caso de Rengo, Matías Garrido, un entrenador que tiene, entrenó a Barrabases en Santiago, fue ayudante técnico el año pasado en Trasandino de los Andes que le permitió subir a segunda edición profesional, pero ayudante técnico. No fue el entrenador, por lo tanto, no tiene experiencia. Ahí un tema. Segundo tema, Matías Leiva, el entrenador anterior, tenía muchos problemas con el plantel. Hubo un quiebre entre algunos jugadores y el cuerpo técnico, a tal extremo que se le pidió la renuncia a Matías Leiva y naturalmente Matías Garrido pasa a ser el nuevo entrenador. Eso nos trae aparejado dos cosas. La primera, Deportes Rengo jugaba siempre los días sábados. Hoy día, en esta fecha, va a jugar el día domingo para darle un día más de poder conocer y entrenar al plantel de Deportes Rengo. Y lo otro, que recuerden, fue ayudante técnico. Por lo tanto, su sistema de juego es una incógnita. Por lo que hacía tras Andino de los Andes, jugaba normalmente 4-4-2. Pero, ¿será la postura táctica que le gusta a Matías Garrido? ¿Quién sabe? Y además, siempre en un cambio de entrenador, los jugadores, especialmente aquellos que estaban un poco más rezagados, quieren mostrarse ante el nuevo coach, ante el nuevo DT, y se juegan la vida para poder demostrar sus condiciones. Por lo tanto, va a ser un partido extremadamente peligroso para el equipo minero, en donde creemos que Rengo va a salir a jugarse su opción. No puede seguir perdiendo más partidos. Si Departida en este momento está en el penúltimo lugar, si no fuera porque Rancagua Azul no ha ganado ningún punto, serían últimos. Y sabemos que el último de cada grupo desciende a la tercera división B. Lota tiene que ser inteligente. Evitar el conflicto. Sobre todo eso. Tanto en la cancha como fuera de ella. Tiene que evitar el conflicto. Llevamos dos partidos con dos expulsiones. Pueden ser por diversas situaciones, incluso netamente futbolísticas, pero son dos expulsiones consecutivas y eso naturalmente no le hace bien al equipo minero. Jugar con jugadores menos en esta categoría puede ser fatal, porque la cancha del Estadio Municipal de Rengo es un poquito mejor que la de Rosario allá también en Rengo, que era un, estábamos claro que era peor que cancha de barrio. Y la Estadio Municipal de Rengo es una cancha malísima también y por lo tanto jugar a ras de piso va a ser complejo para el equipo minero. Por lo tanto tendrá que aprovechar especialmente los desbordes que puedan hacer si es que juega Agustín Hurtado, verdad, e Isidro Bastén. Y ojalá que Lautaro Borges se le haya abierto el arco como en el partido en Terrancagua Sur y pueda seguir marcando, verdad, en un inicio de racha que esperamos sea lo más beneficiosa para él y especialmente para el equipo minero. Creemos que es un partido muy complejo. Lota Schroeger tiene que sí o sí sumar de visita. Vamos por los tres puntos. Si es uno, creo que también es válido sumar de visita. ¿Por qué razón? Porque Lota se tiene que hacer fuerte de local. Lo tenemos claro. Ya perdió dos puntos de local ante Colchagua. Por lo tanto tiene que salir a buscar de visita esos dos puntos que se necesitan. Calculamos nosotros que con 21 puntos clasifica sin problemas. En este momento ya tiene siete. Tiene un tercio de los puntos que creemos que necesita para clasificar tranquilamente. Es importante no esperar a la última fecha. Y si es así, pasamos a segunda fase, verdad, y se puede incluso hasta cuidar a algunos jugadores que pudiesen tener posibilidad de suspensión y también darle rodaje y descanso a algunos jugadores. ¿Qué más comentarles? En la entrevista que se le hizo al presidente de Deportes Rengo también él está pensando en dar un paso al costado. Imagínense la interna de este equipo. Un equipo que está lleno de conflictos que naturalmente cuando se pierde tanto partido seguido, tres en forma consecutiva, el ambiente se pone muy enrarecido y genera naturalmente esta situación. Pero técnico nuevo gana. Acuérdense del dicho futbolero, técnico que debuta, gana. Queremos que eso no pase con el equipo minero y Lota juega el domingo a las 15.30 horas. Sabemos que va gente minera a apoyar. Lota nunca juega solo. Somos uno de los equipos con mayor arraigo en la categoría y esperamos naturalmente que Lota haga un buen partido. La última alineación de Lota la recordamos. Junior Borges seguirá en el arco. Lo tenemos claro. Tiene la confianza del técnico y también pese a una situación puntual creo que ha defendido de muy buena manera el arco minero. La defensa tal vez continúe siendo la misma. Bastián Zúñiga, Sebastián Elgueta, Sebastián Medina, Rodrigo Tolosa partidazo Rodrigo Tolosa ante Rancagua Sur Diego González, Sebastián Moya y el posible reemplazante de Francisco Aranzida que tal vez podría ser Omar Rojas Agustín Hurtado, Lautaro Borges y Cidro Pastel recordando que en ese partido también ingresaron Cris Gutiérrez Enzo Figueroa y a Matías Parra también se le dieron algunos minutos. Tal vez Steven Enríquez sea uno de los que ingrese en la defensa minera. Esperamos dijimos un triunfo pero la va a tener difícil porque Rengo con el cambio de entrenador los jugadores van a querer mostrarse y veremos si están capacitados para enfrentar y sacarle puntos al equipo minero. Vamos Lota y el domingo hay que ganar. Grandes historias de Lota Schwager Tomo 1 y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager Tomo 2 Los libros con la historia de Lota Schwager Solicítalos al correo a aguantelota arroba gmail.com y ten la historia minera entre tus manos. Los datos que tiene Lota Schwager ante Deporte Rengo en calidad de visitante son los siguientes recordemos que el partido es el domingo 29 de mayo a las 16 horas y Lota Schwager ha enfrentado de visita a Deporte Rengo solamente en dos oportunidades 2020-2021 con un empate y una derrota como registro Lota no ha ganado allá en Rengo en estos partidos Lota Schwager ha marcado tres goles y Deporte Rengo nos ha marcado en cuatro ocasiones goleadores históricos mineros ante Deporte Rengo en estos dos partidos son los jugadores Daniel Durán Felipe Vallejos y Karim Desfadur todos con un gol cada uno recordemos que en Deporte Rengo hubo cambio de técnico asumió Matías Garrido que Lota Schwager tiene suspendido a Francisco y que Deporte Rengo solamente tiene tres puntos Merced a un triunfo en la primera fecha ante Rancagua Sur recordarán ustedes y viene de tres derrotas consecutivas estos son los datos que tenemos en el blog Aguantelota y que también ponemos acá en Aguantelota Radio si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas temas y opiniones hazlo al correo aguantelota arroa gmail punto com en internet síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia estadística y actualidad del equipo del carbón búscanos en www.aguantelota.blogspot.com punto com en el momento histórico vamos a recordar una copa que se jugó en el año 1983 que fue una copa distinta al torneo de apertura que también se jugó y obviamente el campeonato oficial un torneo en el cual el Lota Sträger estuvo integrando un grupo con San Antonio con Nublense con Mayeco con Deportes Concepción y Deportes Laja el primer partido de ese torneo Lota Sträger jugó era una rueda no se jugaba ahí de vuelta Lota Sträger jugó de visitante en el Olegario Enríquez de San Antonio al cual venció por dos goles a uno con anotaciones de Patricio Bonón y Óscar Ocayo recordemos la alineación de ese primer partido del torneo Ernesto Alvear Lota Sträger jugó con Hugo Grinafini Orlando Iturra Bernardo Artigas Eduardo Edgardo Avilés Hugo Márquez Benjamín Lorca Luis El Motorcito Silva Charles Reyes Óscar Ocayo Patricio Bonón y Pedro Maldonado suplentes estaban Lorenzo Cartes René René Chacano Pedro Manríquez y el Colico Espinosa y director técnico el argentino Juan Nahuací la segunda fecha Lota Sträger jugó de visita nuevamente ante Mayek Unido al cual venció por tres goles a cero con anotaciones de Luis el Motorcito Silva de tiro libre y dos goles de Patricio Bonón y vamos bastante bien dos partidos dos triunfos y nos tocó jugar de local ante Ñublense Chillán en el Federico Sträger mil setecientos setenta y cinco personas arbitraje de Luis Navarrete socio en local escuchen bien socio en local mil trescientos noventa y cuatro Lota Sträger lamentablemente pierde por uno a cero ante el equipo Chillanejo que sensación este año y nos vamos a la cuarta fecha en donde jugamos con Deportes Concepción en el regional Antiguo Collao y lamentablemente en un partido bastante friccionado en donde fueron expulsados Orlando Iturra Fernando Cavaleri Sergio Campos que estaba jugando por Deportes Concepción y que para descanse Lota Sträger pierde dos a cero en este partido y quedaba solamente el partido final en donde se despedía del torneo jugando ante Deportes Laja en el Federico Sträger mil ochocientas tres personas arbitraje de Pedro Roa Lota jugó con Hugo Grinafini Andrés González Edgardo Avilés Bernardo Artigas Hugo Márquez Benjamín Lorca Luis Motorcito Silva Charles Reyes Pedro Martínez Patricio Bonón y Pedro Maldonado Lota Sträger lamentablemente pierde por dos goles a uno con anotaciones del Motorcito Silva los quince minutos y goles de Gómez y Paz en Deportes Laja un torneo que sirvió para mover las piernas el Motorcito jugó prácticamente con equipo titular con el entrenador Juan Nahuaki tratando de generar algunos sistemas tácticos pero fue despedido por los malos resultados y asumió en el último partido nuestro querido Harold Ulrinsen este fue lo que pasó lo que hizo Lota Sträger en la Copa Ernesto Albiar del año 1983 y que quisimos recordar acá en Aguante Lota Radio gracias a la gentileza de Macetero de Yeso Yasmar Paraguay 976 en las higueras Talcahuano Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook Aguantelota Schuager en Twitter arroa blog Aguantelota y en Spotify sigue nuestros podcast en Aguantelota Radio Nos vamos con la programación de la tercera B y de la tercera A segmento presentado por Ojalatería Emanuel Avenida Escuadrón 3510 Rotonda Cruz de la Mora Lagunillas 3 Coronel Nos vamos al grupo norte en la fecha número 6 de la primera rueda de la tercera B en el estadio municipal de las Condes hoy día viernes a las 17 horas Santiago City recibe al Deportivo Conchalí Mañana sábado 28 de mayo 12 horas en el Luis Cruchaga de Curacabí Atlético Curacabí recibe a Alianza Huertos Familiares Mañana sábado 28 de mayo a las 14 horas en el Bernardo Higgins de Quinta Normal Escuela de Fútbol Macul recibe al Deportivo Goligol Mañana sábado 28 de mayo a las 15.30 horas en el Municipal de Punitaki Municipal Ovalle recibe a Concon Nacional En el Manuel Rojas de Estación Central el domingo 29 de mayo a las 16.30 horas Ferroviarios recibe al CEF de Coviapó El domingo 29 de mayo a las 17 horas en el Bernardo Higgins de Quinta Normal Simón Bolívar recibe a Guará de la Reina Nos vamos nos vamos al grupo centro de lo que es la tercera B en el Municipal de Puente Alto hoy día viernes 27 de mayo a las 20 horas Municipal Puente Alto recibe a Chimbarongo en el estadio El Andaribel de El Monte mañana sábado 28 de mayo a las 11 de la mañana Clan Juvenil recibe a Pumas de Milipilla en el Municipal Concha Verdad de La Granja sábado 28 de mayo 11 horas Deportivo La Granja recibe a Cultural Maipú el sábado mañana Municipal Estadio Municipal de Paine a las 12 horas Tricolor Municipal de Paine recibe a Gasparín mañana sábado 28 de mayo a las 12 horas el estadio Soinca de Milipilla el PGM de Milipilla recibe a Rancagua y en el Lucas Pacheco de Talagante el domingo 29 de mayo a las 12 horas Provincial Talagante recibe a Cajón del Maipú Nos vamos al grupo Sur de la tercera B en donde mañana sábado a las 12 horas en el Municipal de Santa Juana Santa Juana recibe a Deportes Tomé en el Municipal de Nacimiento mañana sábado a las 15 horas Nacimiento recibe a la República Independiente de Hualqui mañana sábado en el Morro de Talcahuano a las 15.30 horas Naval de Talcahuano recibe a Mayecunido en el Municipal de Cauquenes mañana sábado a las 15.30 horas Caupolicán de Cauquenes recibe a San Pedro de la Paz y mañana sábado a las 16 horas en el Municipal de Mulchén Mulchén Unido recibe a Pilmahue Libre queda Comunal Cabrero nos vamos a la Tercera División Grupo Norte eh cuarta fecha quinta fecha perdón en el Municipal de La Pintana hoy día viernes 27 de mayo a las 15 horas La Pintana Unida recibe a Quintero Unido eh mañana sábado 28 de mayo en el Municipal de Salamanca Cancha 2 a las 12.30 horas Municipal de Salamanca recibe a Municipal Mejillones mañana sábado 28 de mayo en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo Provincial Ovale recibe a Municipal Santiago y mañana sábado en el Manuel Rojas de Colina a las 15.30 horas Deportes Colina recibe a Unión Compañías Grupo Sur el grupo que nos interesa sabemos verdad lo de Lota Schweiger quinta fecha mañana sábado 28 de mayo en el Complejo de Quillón a las 12 horas Colegio Quillón recibe a Provincial Osorno mañana sábado 17 horas en el Patricio Mequis de Rancagua Rancagua Sur recibe a Deportes Colchagua el domingo en el Tucapel Bustamante de Linares a las 15.30 horas Deportes Linares recibe a Provincial Ranco y todos sabemos que en el Municipal de Rengo el domingo 29 de mayo a las 15.30 horas Deportes Rengo recibe a Lota Schweiger esta fue la programación de la tercera B y de la tercera A aquí en Aguante Lota Radio Somos Ojalatería Emanuel una empresa líder seria y comprometida con el trabajo realizado fabricamos productos como corros tubos ductos campanas canales caballetes cañones de combustión lenta y mucho más lo esperamos en Avenida Escuadrón 3510 rotonda cruce La Mora Lagunillas 3 en Coronel o contáctenos al más 56 9 9 9 9 9 5 35 73 Ojalatería Emanuel Maseteros de Yeso Yasmar Arte y Creatividad Te ofrece un amplio número de diseños modelos de ninfas manos caracoles zorros búhos y mucho más Ubicados en Paraguay 976 Las Higueras Talcahuano contáctenos al fondo más 56 9 4 2 9 8 7 9 4 0 porque pequeños detalles causan grandes sonrisas lleva un macetero yasmar y conquistarás felicidad helados rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Estás escuchando Aguantelota Radio Aguantelota Radio esperamos que el programa le haya gustado el día de hoy con el trabajo de Alejandro San Martín Mauricio Quiero Villegas Gerald Dexel y que les habla Luis Torres Ayllón y con el patrocinio de Helados Rex Ojalatería Emanuel y Maceteros de Yeso y Asmar esperamos el domingo un triunfo minero para poder comentarlo acá en nuestro programa minero el día martes a la misma hora de siempre en nuestras redes sociales del Facebook Aguantelota Schreiger Facebook Aguantelota Radio para que analicemos conversemos y sigamos hablando de lo que más nos gusta nuestro querido Lota Schreiger que el domingo tiene que salir con todo a reafirmar su posición en la tabla nos vemos el martes que estén bien chau chau y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguantelota de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.